... Estamos en la localidad de Castro Calvón, donde va a construir un nuevo depósito de aguas para la localidad. El Ayuntamiento de Castro Calvón informaba el pasado 6 de marzo que iba a haber cortes de agua en la calle de la Iglesia y aledañas cercanas al depósito de aguas, donde se ha empezado a construir estos días la nueva base para cimentar el nuevo depósito. Emilio García, La Bañeza de Televisión. La Bañeza de Televisión La Bañeza de Televisión Si te ha gustado este vídeo, dale un like.